¿Qué es la enfermedad infectocontagiosa? Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta fundamentalmente el aparato respiratorio y es producida por el virus de la influenza. Es un padecimiento infectocontagioso de transmisión de persona a persona. Se caracteriza por normalmente fiebre de 38 grados o más alta, por tos seca, dolor de cabeza. De hecho estos son los tres signos cardinales para sospechar que una persona pueda tener influenza. También puede tener dolores musculares, malestar general, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, tomar suficientes líquidos, frutas, verduras ricos en vitamina C, evitar el tabaquismo. Contamos con una vacuna altamente efectiva para prevenir este padecimiento. En nuestra alcaldía de Xochimilco, todas las unidades de salud cuentan con la vacuna contra la influenza. Contamos con 13 centros de salud y todos ellos aplican la vacuna contra la influenza. La jurisdicción sanitaria de Xochimilco tiene el compromiso para esta temporada invernal 2018-2019 de aplicar más de 45 mil dosis de vacuna contra la influenza. Vamos a vacunar fundamentalmente a niños menores de 5 años de edad a partir de los 6 meses. Decimos de 6 a 59 meses de edad. Y adultos mayores, es decir, a todas las personas mayores de 60 años, de 60 y más años de edad. Y también dentro de esta población a vacunar se contempla la población con factores de riesgo. Personas ya de 5 a 59 años, pero que tengan algún factor de riesgo previo. Que sean diabéticos, algún padecimiento cardiopulmonar, padecimientos pulmonares, padecimientos cardíacos y obesidad. También tenemos la obligación de vacunar a todas las mujeres embarazadas. Y hacemos una invitación para que todas ellas, independientemente de la edad de su embarazo, acudan a vacunarse. La vacuna contra la influenza debe aplicarse cada año. Así que es necesario que tengan su esquema completo y año con año se estén vacunando. Podemos decir que la vacuna es segura, es efectiva, es gratuita y es para ti. Aplícate. 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 Aplícate.